Carolina, Javier y amigos de Edición Digital, les cuento que esto se ha convertido en todo un escándalo, no sólo porque el presidente despidió a Yates inmediatamente, sino también porque mediante un comunicado la Casa Blanca la llamó una traicionera que había puesto en peligro la seguridad de los estadounidenses. Recordemos que ayer Yates mediante un comunicado le pidió a los abogados de su departamento que no hicieran cumplir esa orden ejecutiva que frena temporalmente la entrada de refugiados a esta nación de siete países mayormente musulmanes, diciendo que esta orden no era legal y que no era consistente con las obligaciones del departamento. Inmediatamente el presidente la despidió llamándola una insubordinada y que cómo era posible que no cumpliera con las acciones ejecutivas de la Casa Blanca. Sin embargo, curiosamente, Sally Yates y el que ahora sería el fiscal general Jeff Sessions parecían haber estado de acuerdo en las obligaciones que tiene el Departamento de Justicia. Aquí un poco de lo que se dijo en una sesión en el Congreso ya hace unos años. Tienes que prestar atención porque la gente te pedirá que hagas cosas y vas a tener que decir que no. ¿Crees que el fiscal general tiene la responsabilidad de decir no al presidente si pide algo que no es correcto? Si la visión es que el presidente quiere ejecutar son ilegales, ¿debería decir el fiscal general no? Y la Casa Blanca inmediatamente nombró a otro fiscal, Dina Boente, un fiscal que está de acuerdo con esta acción ejecutiva para que sirve en el interino, mientras que el fiscal general Jeff Sessions es confirmado aquí en el Congreso. Gracias. Gracias.